Aporta Centro a labor asistencial de la Cruz Roja Mexicana Villahermosa, Tabasco, a 1 de abril de 2019 En Palacio Municipal, a nombre del Ayuntamiento de Centro, el alcalde Baristo Hernández Cruz hizo entrega de una importante aportación a la delegada de la Benemérita Institución, Graciela Trujillo de Cobo Con una importante aportación económica, este día el Ayuntamiento de Centro, que preside el alcalde Baristo Hernández Cruz, refrendó su apoyo a la labor de asistencia que realiza la delegación de la Cruz Roja Mexicana en Tabasco El primer regidor, junto a directores y coordinadores de diferentes áreas, recibió en el Palacio Municipal la visita de la delegada de la Benemérita Institución, Graciela Trujillo de Cobo Quien llegó acompañada de un grupo de voluntarios para recibir la donación de parte del municipio Al realizar la aportación a nombre del Ayuntamiento, el presidente municipal destacó la importante labor de la delegación estatal de la Cruz Roja Mexicana Y el apoyo que ha brindado a los tabasqueños en situaciones de desastre, accidentes y otros percances ocurridos en el Estado En manos de la Cruz Roja estamos todos, en un accidente quien primero llega siempre es la Cruz Roja Ha salvado infinidad de vidas y puede seguir salvando muchas más En Tabasco debemos rescatar esa labor de cooperación de todos para fortalecer a esta institución tan importante Cualquiera podemos necesitar de ella, expresó el municipio Reiteró que el Ayuntamiento de Centro se une con Beneplácito, al igual que los ciudadanos, empresas y otras instituciones públicas A la cual actan hoy en beneficio de la institución, algo que agradeció la delegada de la Cruz Roja en Tabasco Graciela Trujillo de Cobo Para nosotros es muy importante que personas que están en cargos como el que usted ocupa Entiendan la labor de la Cruz Roja Lo preocupante que es para nosotros no contar con los recursos para salvar vidas, enfatizó Recordó que la Cruz Roja Mexicana lleva 109 años salvando vidas en México Y en el caso de Tabasco, vulnerable a inundaciones Ha sido permanente la colaboración de la institución, que tiene 5 delegaciones y 2 bases en el Estado Todos los días, minuto a minuto, lamentablemente vivimos un accidente automovilístico, de motocicleta, de bicicleta e inclusive Percances que puedan pasar en la calle o en la casa, atentados violentos, esta Cruz Roja para atenderlos El año pasado dimos más de 15 mil atenciones gratuitas en todo el Estado Y el municipio de Centro es el que tiene mayor porcentaje de las atenciones Es natural porque es el municipio más grande, apuntó Trujillo de Cobo destacó el esfuerzo de los voluntarios que aportan su tiempo para ayudar a la institución en el Estado Y que en tiempos de colecta, también se suman a esta importante labor a beneficio de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana No es fácil, es complejo Tabasco está viviendo una situación económica difícil Sin embargo, sabemos que con la voluntad de personas como ustedes Con el deseo de seguir apoyando una institución que nos pertenece a todos Saldremos adelante, externo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!